La cima del monte Shishapadma en el Tibet es la meta que en estos dos años tienen trazada a los alginistas mexicanos Laura González del Castillo y Yuri Contreras quienes ayer dieron a conocer el itinerario que los llevará a constar una nueva cumbre mayor de 8 mil metros una expedición que durará dos meses de travesía La pareja de leonesa intentará encaminar su trayectoria a la conquista de los 14 8 mil considerando así las cumbres más altas del planeta Carmax y el Parque Metropolitano pues podemos dar el día de hoy este gran paso que nos va a llevar 7 años así como la película de 7 años en el Tibet va a ser 7 años en un proyecto que se llama Generación 14 por haber podido compartir con ustedes los medios de comunicación estos proyectos pues ha sido una parte fundamental Ustedes han sido el enlace entre lo que la gente puede compartir con nosotros en las expediciones y ustedes son el medio precisamente para abordar esa comunicación con León y con Boracapetes así que muchas gracias por estar el día de hoy aquí es una de las montañas que miden más de 8 mil metros como muchos de ustedes saben hay 14 montañas en el mundo que sobrepasan esta altura a los 8 mil metros el día de hoy en las montañas pues es para nosotros las grandes ligas en el montañismo hemos subido juntos yo y yo ya dos montañas que son el Manal y el Ebedez que también son de los 8 mil metros y el día de hoy es muy importante para nosotros porque inicia una nueva etapa la primera etapa pues inició como todos ustedes saben con las montañas de México y después en el 2008 pudimos ingresar pude yo ingresar por primera vez al Himalaya al Manali que fue la primera montaña de más de 8 mil metros que pude asindir y después el Ebedez en dos ocasiones ahí pues llegaba la culminación de un sueño que era subir la montaña más alta del himno nunca me imaginé hacerlo dos veces yo digo que tampoco se imaginó hacerlo cuatro veces pero inicio una segunda etapa porque ahora nuestro proyecto es completar las 14 montañas que viven en la noche